Dentro de unos instantes, escucharán sus nombres, se toman de la mano para darse ese gran apoyo. Muy bien, nos preparamos, ya tenemos resultados. Decimos, finalista, candidata, Mercedes Córdoba, Barrio San Francisco. Barrio San Francisco se pone sobre una de las estrellas. Siguiente finalista, Catalina Ruiz, Barrio Concepción. Chicas, es para... Emilia Cruz, Colonia Satélite de Oriente. Ahí tenemos las tres finalistas, el top tres de las candidatas a Reina de San Miguel. A ver, chicas, tú me dices, Henry, si lo vamos a hacer de la misma forma, con el mismo orden que las llamamos, de esa misma manera ustedes van a tener la dinámica. Llamamos a Mercedes Córdoba, Barrio San Francisco. De igual manera, pedimos silencio total a la hora de leer la pregunta y a la hora de que la señorita dé su respuesta. Se desplaza ella, Henry, ya unos minutos de culminar. Lleva el sobre en la mano y vamos a conocer esa pregunta. Tu pregunta dice de la siguiente manera. Si fueras selecta Reina del Carnaval de San Miguel esta noche, serías la anfitriona de la edición 65. ¿Cómo atraerías tú el turismo a la perla de oriente del país y cómo quisieras que el mundo nos conociera? Promovería nuestra belleza natural y nuestra riqueza cultural, haciendo eventos en los cuales nosotros podamos desarrollar tradiciones y culturas de San Miguel. Eventos también de gastronomía, donde nuestros chefs locales ven a conocer los exquisitos platos que nos hacen tan diferentes de las demás comunidades. Asimismo, haría mucho marketing digital, como plataformas en las cuales nosotros podamos dar a conocer nuestra belleza turística, esas hermosas playas, las lagunas, el majestuoso volcán Chaparastique, el cual hoy en día se ha vuelto muy, pero muy famoso por las famosas caminatas de los lunes. Me encantaría que San Miguel sea conocida como una ciudad vibrante, llena de gente encantadora, de tradición y cultura y de patrimonio cultural. Muchas gracias. Gracias. La siguiente concursante, te llamamos para retirar su sobre, eres tú. Catalina Ruiz, barrio Concepción. Tu pregunta dice de la siguiente manera. A través de la tecnología y los medios de comunicación, la elección de la reina del carnaval es vista a nivel nacional e internacional, por televisión oriental y canal nacional. ¿Cómo enviarías tú un mensaje a los que no conocen nuestra maravillosa perla de oriente y cómo proyectarías y atraerías tú el turismo en el mundo? Muy buenas noches. Mi bello y querido San Miguel, faro de luz para todo El Salvador, pero sobre todo para todas las naciones. Una de las cosas que yo implementaría sería la publicidad de nuestro bello San Miguel, nuestras fiestas patronales, aquel amor que cada uno de los migueleños puede brindar a aquellas personas que no conocen nuestra ciudad. Sé de que tenemos lugares hermosos, tenemos la oportunidad de tener muchos lugares turísticos, ríos, volcanes, lugares históricos, nuestras bellas playas que se visten de atardeceres de color de púrpura y de oro. Sé con todo mi corazón que todos los migueleños podemos ser un ejemplo para todas las naciones, pero sobre todo recibir a nuestros hermanos del exterior. Muy buenas noches. Muchas gracias por regresar a tu mirada. A Emilia Cruz, Colonia Satélite de Oriente. Tu pregunta dice de la siguiente manera. Conocemos el poder de las redes sociales para lo bueno y para lo malo. ¿Qué herramientas usas para que las críticas negativas no afecten tu salud mental? Buenas noches. En primer lugar, sabemos que hay críticas constructivas y destructivas. Tenemos que saber que las críticas negativas no necesariamente son de manera personal, sino es lo que tiene la persona la que nos hace su comentario en su corazón. Como personalmente, ¿cómo hago? Siempre analizo antes de dormir y al despertar qué está bien. Sabemos que los comentarios pueden ser positivos y negativos, pero depende de nosotros, del trabajo personal que vamos a tomar y que vamos a mejorar para crecimiento personal. Buenas noches. Muchas gracias. Puedes regresar a tu lugar. Señoritas, a respirar tranquilas. Mónica, esperamos resultados. Esperamos resultados. Bueno, lo peor ya pasó. Te quiero invitar a que me acompañes, por favor. Con muchísimo gusto, Henry. Y también le vamos a pedir a las tres señoritas finalistas que ingresen al escenario. ¿Qué dicen esas barras? ¿Quién será la reina? Aquí las vemos a todas para esa despedida final. Para decirle adiós a este maravilloso público que nos ha acompañado en esta noche de momento. A este nervio, Henry. Segunda finalista. Es... Catalina Ruiz, Barrio Concepción. Y nos quedamos con dos señoritas. Fuerte el aplauso para la segunda finalista. Catalina Ruiz. Nuevamente repetimos. Primera finalista va en este momento. Decimos. Primera finalista es usted. Emilia Cruz. De Colonia Satélite de Oriente. Y la reina. La reina. Su nombre dice. Mercedes Córdoba. Reina por favor, víndase hacia atrás. Vamos a coronarla. Y entregarle los premios especiales. Reina de San Miguel. Aquí está la reina. Hace su entrada triunfal al escenario para ser coronada. Muchas felicidades. Y le vamos a entregar todos los premios. A la reina de San Miguel. Tiene una cantidad maravillosa de premios. Diputado Luman Salgado será el encargado de poner esa banda que simboliza literalmente ese reinado. Y que ella sostiene y es dueña de ese título. Vemos la disposición de banda. A cargo del señor diputado Luman Salgado. Para la reina del carnaval de San Miguel. Funciones y hay lugares y cosas emblemáticas para la reina. Si una de esas es por supuesto la banda. Hoy sí le pedimos a los representantes por favor. Y ahí lo tenemos nuestros hermanos salvadoreños en Nueva York. La Díaz con la salvadoreña en Nueva York. Haciendo entrega de ese premio de esos dos mil dólares. Gracias, gracias a este caminete. Y el gerente de ventas de Loto San Miguel por favor que entregue ese maravilloso premio. Mil dólares. Muchas felicidades. Muchísimos premios. Para la reina, la soberana de San Miguel. Del carnaval de San Miguel. Pero para hacerlo oficial le pedimos al señor alcalde municipado. Municipal, señor alcalde municipal. El licenciado. Will Salgado se adelanta al escenario junto con la reina. Allá justo al centro. A donde usted contestó las preguntas. Para coronar de una vez. Y decirlo de manera oficial. El señor alcalde. El señor alcalde toma la corona. La levanta. Y decimos... ¡San Miguel tiene reina! ¡San Miguel tiene reina! Y en este momento está siendo portada. ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchas gracias, señor Alcártel! ¡Muchas gracias, señor Alcártel! ¡Excelente, listo! ¡A la altura! ¡San Miguel! ¡Viene Reina! ¡Y felices fiestas, San Miguel! ¡Hasta la próxima! Hoy es día de alegría, porque en casa comemos pollo royal. Fresco, jugoso y sabroso. En pollo royal solamente usamos productos de primera calidad para cocinar nuestro pollo con perfección. Y lograr ese sabor único que usted reconoce. ¡Disfrute pollo royal! ¡Frito o asado! ¡Delicioso pollo! ¡Con el sabor que nos gusta! ¡Pollo royal! ¡El rey del paladar! Superior Staffing Solution te ofrece la oportunidad de empleo que necesitas. Lo colocamos de inmediato y velamos porque tengas el mejor ambiente laboral con la remuneración establecida por ley. Y si no tienes transporte, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Superior Staffing Solution. ¿Tara información? ¡Llámanos! Si tienes planeado realizar tu boda, 15 años, seminario, eventos empresariales o algún tipo de acontecimiento social, sin duda el lugar ideal es Cazadora de Hyattville, Maryland. Contamos con amplios salones de gran capacidad, servicio y atención de la mejor calidad. Haga su reservación. Cazadora de Hyattville. Para más información, llama al 301-379-4910. Hola, soy Ovidio Nolasco, abogado y notario salvadoreño, tan salvadoreño como tú. En Carta Poder El Salvador te podemos ayudar con todo tipo de documentos legales a surtir efectos en El Salvador. Poderes generales judiciales, poderes especiales, poderes administrativos. También te ayudamos con procesos de divorcio, procesos de aceptación de herencia, rectificación de partidas de nacimiento en cualquiera de los 262 municipios, autorizaciones para salida de menores, declaraciones juradas, testamento. Por favor, visita Carta Poder El Salvador y será un gusto atenderte. En Megamar Supermarket Chilum encuentras todos los días nuestra cocina latina. Con exquisitas sopas, sabrosos guisados y una gran variedad de antojitos. De lunes a domingo, tenemos para ti desayunos, almuerzos y cenas. Y todos nuestros platillos con el auténtico sabor de nuestra cocina latina. Como hecho en casa, y sobre todo, a precios muy económicos. Megamar Chilum, localizados en el corazón de la ciudad de Jaiasville. El supermercado por tradición. Aquí en López & Company somos expertos en la preparación de taxes, contabilidad y payroll para cualquier tipo y tamaño de empresas y organizaciones. Llámanos al 703-335-1659 o visítanos en www.lópezandcompany.com Porque cuando viajas a la playa, no solo disfrutas de un buen ambiente festivo. Y como la diversión está en todas partes, tu apetito también. Prueba siempre los mejores platillos con la mejor harina de maíz 100% natural. No hay nada mejor que harina más sabrosa. El sabor y tradición que te acompaña en todas partes. Harina más sabrosa. El sabor de tus recuerdos. Bienvenidos a Restaurantes El Tamarindo. Aquí en El Tamarindo hay una amplia variedad de deliciosos y auténticos platillos salvadoreños y mexicanos para elegir. Que incluyen popuzas, sopas y fajitas. También tenemos un gran menú de brunch. Y para las bebidas hay una gran selección de margaritas, piñas coladas y cocteles. Así que ven hoy. Estamos abiertos para el brunch, el almuerzo y la cena. Y tenemos algo para todos. Restaurante El Tamarindo. Grandes momentos nos unen como familia. Con placer el gusto de ellos también lo es. Por eso siempre debemos preferir Sardinas Loti. No hay nada mejor como su exquisita salsita que tanto encanta a nuestros hijos. Mi secreto son las deliciosas Sardinas Loti. Su sabor y variedad son mis aliados perfectos para consentir a toda mi familia. Atrévete a disfrutar del sabor incomparable de Sardinas Loti en salsa de tomate. Envía tu caja a Guatemala, El Salvador y Honduras con transporte Zuleta. Próximas salidas 15 y 29 de noviembre. Agenda tu próximo envío llamando al 301-559-7820. Y recogemos tu caja en la puerta de tu casa. Llámanos 301-559-7820. Y agenda tu próximo envío. Salidas 15 y 29 de noviembre. Transporte Zuleta. Envíos puerta a puerta. Niños, es hora de cocinar. ¡Sí! El arroz yasmín Loti llegó para quedarse en tu cocina. Acompañando tus mejores recetas. A mí me gusta cocinar con arroz yasmín Loti. Porque es delicioso, suave y natural. Yo siempre elijo arroz yasmín Loti porque es fácil de preparar y a mi familia la consiento siempre con lo mejor. Búscalo en sus dos presentaciones y pruébalo.